Instalación del proceso de pescado. Cada día 500 toneladas de materia cruda de temporada son transformadas aquí en 400 toneladas de comida congelada y 450 mil latas de comida enlatada. No parece nada inusual para una empresa de base en tierra firme. Pero esta fábrica se localiza a bordo de un barco, el cual navega cientos de millas desde la costa más cercana y desde su puerto de matrícula. Y su nombre completo es fábrica flotante de enlatados de pescado, Sievolov Sivirzev. Por sus nueve largos meses, no solo llega a ser un lugar de trabajo para 435 miembros del equipo, sino también es su hogar en el mar. En verano ellos pescan salmón y sauri en la parte sur del mar de Ojosk. En otoño ellos van al norte. Hay bancos de arenques aquí. Hemos exprimido varias semanas y docenas de minutos para aparecer. Lo que significa depender del mar, ser devoto a él y lo que significa vivir a la mar. En el norte del mar de Ojosk. En los mapas de pesca, este lugar es marcado como Área de Pesca 51. La base flotante Sievolov Sivirzev ha estado operando aquí por casi un mes, junto con algunos pescadores en barcas. El esquema es simple. Las barcas hacen la pesca, la cual es después transferida a la base flotante, donde inmediatamente se procesa. Los barcos toman los productos terminados. Y traen la comida también en los contenedores para pescado enlatado para la tripulación del Sievolov Sivirzev. La ventaja principal de la base flotante es que la producción está lo más fresca posible, sin procesar. Así llamamos universalmente como productos naturales de pescado. Les lleva de cinco a seis días a los navíos pesqueros en el área de pesca desarrollar la infraestructura. Durante este tiempo, todos los productos que fueron pescados se podrían deteriorar. Por esta razón, hay bases procesadoras, en particular el Sievolov Sivirzev. La base flotante Sievolov Sivirzev es difícil de comparar con cualquier otro que se mueva. Por ejemplo, es dos y media veces más grande que el avión A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, y siete metros más largo que el submarino del Proyecto 941, el famoso Shark, el buque submarino nuclear más grande del planeta. Esto puede parecer inverosímil, pero el Sievolov Sivirzev es solo un par de docenas de metros más corto que el Palacio de Invierno de Zapetesburgo. Desde la proa, la cual está en el centro del puente a la popa, bajo la cual está el cuarto de máquinas, la distancia es alrededor de 100 metros. Esta es la distancia que los habitantes de la proa necesitan cubrir para llegar al gimnasio, el comedor, la sala de oficiales, en general, todo lo que estamos acostumbrados a llamar servicios e infraestructura a mar abierto. Cada detalle de la estructura de la base flotante está bien elaborada. En la superestructura de la proa y popa están las habitaciones de la tripulación. Además, las cabinas se pueden comparar con habitaciones de hoteles acogedoras. Además del gimnasio, hay un cine, saunas, una piscina y un hospital. En el primer y segundo y tercer nivel está el área de trabajo, la cual está equipada con una verdadera planta procesadora de pescado con bandas transportadoras para procesar el pescado. Allá abajo hay cuatro bodegas, cada una con tres cuartos verticales para el almacenamiento de los productos terminados. El puente está equipado con el equipo más moderno, donde todos los parámetros de la base flotante están visualizados desde la velocidad a la reserva de gasolina. El hombre más importante en el Chivirchev, como en cualquier barco, es el capitán. Solo aquí un registro más es añadido a este, es el director, con la extensión correspondiente de las responsabilidades. Es tan complicado, es un proceso muy difícil, muy cuidadoso y meticuloso. Y aquí está la producción del gerente, el capitán en jefe, los dueños. Y en el curso del trabajo tenemos órdenes, juntas cortas. Porque esto es la producción, esa es la diferencia entre el capitán, director y el capitán. En realidad, Valerio Bolochin controla no solo su propia base flotante. Él, como almirante de la marina, debe coordinar las acciones de todos los miembros de las expediciones, capitanes de los barcos pesqueros y de transportación, y por supuesto, reportar a las autoridades en tierra firme. De acuerdo al proyecto, Sevolov-Sivirchev tiene una alta autonomía de navegación, 80 días. Pero de hecho, puede estar en mar por mucho más tiempo. No debemos traer gasolina para tres, cuatro meses, ¿saben? Bueno, casi es lo mismo. Tenemos comida para medio año. Hay suficiente. Bueno, en las bodegas. El destino del Sevolov-Sivirchev ha sido duro. Hace un par de años, el dueño casi lo desarma. Parecía que todavía la renovación de los astilleros chinos y las inversiones significantes en la modernización no podía asegurar el funcionamiento normal de semejante barco en el siglo XXI. Los emprendedores rusos tenían un punto de vista diferente y no les daba miedo regresar la enorme base flotante a Rusia. Este es el único método económico posible en mi mente para el proceso profundo de mantenimiento de los productos pesqueros del lejano oeste. El Sevolov-Sivirchev se construyó en Finlandia hace un cuarto de siglo, específicamente por pescadores del norte. El barco fábrica llegó a ser uno de los tres navíos de este tipo. Para Finlandia, la construcción de semejante objeto para la Unión Soviética, incluso en este tiempo, fue un evento importante, así que este asunto se llevó a cabo concienzuda y seriamente. Los constructores finlandeses de barcos usaron el equipo más moderno de ese tiempo. Trataron de hacer el barco tan conveniente y práctico como fuera posible. Con especial atención, se pagó por la seguridad. Se construyó de tal manera que, por ejemplo, si alguno de los dos compartimientos se inundara, permanecería a flote. Así es. Bueno, imagínese. Sí, lo es. En otras palabras, es muy seguro con respecto a eso y generalmente no hay miedo. Eso nunca pasa en este lugar. En la época soviética, el barco fábrica fue reconocido muchas veces como el mejor del lejano este. Después, el gran país se acabó. Vinieron tiempos difíciles. Pocos años después, en terreno infructuoso, el Sievo Lovsibrisky fue vendido a precio de saldo a Grecia, solo de nombre, pero de hecho, fue a China. En China, ellos querían hacer un hotel pesquero afuera de la base flotante, pero entonces los chinos abandonaron el proyecto. Su nuevo dueño lo regresó a casa. Empezamos a modernizar la planta. En otras palabras, la planta fue reconstruida. Desde entonces, no había bandas transportadoras, ni congeladores. No había nada. Tuvimos que reparar todo. Se reparó el equipamiento en el cuarto de máquinas y trabajaron en cubierta. Las líneas de procesamiento de los departamentos de planta fueron restaurados, las bandas transportadoras fueron arregladas, y el Sievo Lovsibirchev nuevamente retomó su rumbo. Mientras el Sievo Lov está operando en la así llamada Área 51 en el Mar de Ojosk, Garmonia, uno de esos potentes barcos los cuales navegan entre la base flotante y la costa, está siendo cargado en el puerto de Nahodka. Pronto irá a entregar las provisiones del Sievo Lovsibirchev y recogerá los productos terminados, pescado congelado y enlatado. La base flotante está a 1.300 millas o a pocos días de distancia. Poco después del procesamiento de recolección, los productos que se encuentran aquí deben descargarse de la base para entregarlos a la costa y después a las diferentes regiones. El Dobroflot tiene tres clases de navíos para hielo, construidos en Grecia para el proyecto Poijet. Esos navíos del proyecto Poijet son únicos a su manera. Pueden pasar a través de la ruta del Mar del Norte incluso sin la ayuda del rompehielo, el cual en agosto de 2015 fue proveído brillantemente por el capitán Vladimir Silov. Estos navíos son únicos en su especie. Tienen multipropósitos. Casi todo se puede transportar en estos barcos. Desde carros, contenedores de 20 libras para pescado congelado, verduras y también fruta. El señor Vladimir Petrovich es considerado uno de los capitanes más eficientes. Por lo menos de siete viajes al año, él logra convertirlos en 12, a pesar del clima y de los riesgos asociados a él. Incluso a los marineros ni siquiera les gusta la palabra riesgo. No hay ningún peligro en el mar. Estas son cosas comunes. Por supuesto, adaptándose al clima, con ajustes a otros factores, capacidades técnicas de los navíos. Por supuesto, este es un trabajo duro y parece una situación extrema para aquellos que están en tierra firme. Pero en realidad se ve muy diferente desde el puente de mando. El Garmonia tiene tres bodegas con tres niveles cada uno. Y en cada uno de los nueve tanques de cargamento es posible mantener la temperatura individual programándola hasta 28 grados. Puede cargar 3.000 toneladas en total. Parece que hay incluso mucho más en el muelle. Eso es justo lo caótico que luce esta caja. Mercancía con material empacado, vacas de especias y varias máquinas cuyo propósito es duro de entender por complejos. Y todo esto es llevado a bordo desde tierra firme bajo la supervisión de los capitanes a cargo. Precaución, precaución. Una vez más precaución. Porque el barco es muy... Es decir, un medio de transporte muy peligroso. Y aquí lo más importante, por supuesto, es la resistencia y la seguridad en todos los aspectos. No todos los dueños de los barcos pueden permitirse el lujo de tener equipos de cargadores en cada puerto. Así que, juzgando por los autógrafos en la bodega, gente de diferentes naciones ha trabajado en el Garmonia. El barco puede cargar 1.500 toneladas por día. Pueden manejar la carga en 48 horas. Pero el Garmonia ha estado parado por mucho tiempo y parece ser que no terminará el cargamento. A esta hora, las bodegas estarán llenas con un poco más de la mitad. Y para mejorar la navegabilidad, tendrán que llevar contrapeso. Y además, 121 más 123. Aquí necesitamos 860 toneladas de contrapeso. El Garmonia se puede mover a una velocidad de más de 15 nudos. Y habrá suficiente reserva de combustible incluso para un crucero alrededor del mundo. Incluso ahora, hay suficiente combustible para cruzar el mar de Ojosk. Dos veces. Pero es necesario prever un incremento en el uso del combustible cuando el barco está regresando con 300 toneladas de producto. Bueno, eso inmediatamente incrementa la carga en la planta de energía del barco. Es decir, hay una compresora funcionando y si los productos están mal congelados, tenemos que usar dos compresoras. Estas son consumidoras de mucha energía. Además, hay mecanismos que apoyan el refrigerio. Finalmente, la carga es terminada. Los sedales hidráulicos han sido instalados donde están las puertas de cargamento y casi en total obscuridad, un buque cisterna se aproxima al Garmonia. Pero ahora la manguera del combustible es muy corta y no puede alcanzar el tubo. Estira las terminaciones a la popa. En resumidas cuentas, necesitamos más hombres en popa y tanque. Se requirió el esfuerzo de dos operadores de grúa y ambos equipos en cubierta para que el proceso de carga de combustible comenzara. Como resultado, el bombeo de 200 toneladas de combustible y 50 toneladas del así llamado diésel ligero se retrasa hasta la mañana, en lugar de lo común que son cuatro o cinco horas. Parecía que era todo. El barco podía salir. Pero el capitán aún tiene negociaciones por delante con las autoridades control de la frontera y aduana, ¿no? El barco no irá a puertos extranjeros y el mar de Ojosk es considerado interno. Pero la ley es la ley. Así que armado con un paquete de documentos tan grueso como una colección completa de trabajos de Pushkin, el señor Vladimir Petrovich está preparado para la bienvenida de los inspectores a bordo y perder más horas. Finalmente, cuando el crepúsculo está posándose sobre Najotka, hay una frase tan esperada que se escucha en el puente de mando. El barco está listo, pasando control al puente de mando. Bien. El equipo de amarre en espera para desamarrar. ¡Alto! ¡Desamarren! Con la ayuda de remolques, el Garmonia se aleja de la bahía de Najotka. La Perú's Stride y Sakhalin permanecen atrás y delante está el turbulento mar de Ojosk. El Garmonia, de hecho, no tiene miedo de una tormenta, pero el capitán debe pensar no solo en las amenazas del peligro del barco y la tripulación. En clima tormentoso, como regla, hay una significativa inundación en el navío. Se debe cubrir la bodega. Ya que puede dañarse el cargamento. Para evitar esto, el barco reduce la velocidad. Aunque el consumo del combustible no disminuye significativamente con semejantes maniobras. Una vez considerado el reporte meteorológico y experiencia propia, el capitán Slisov decide no ir directamente a la base flotante, sino tomar la ruta más cercana a la orilla. En este caso, hay una oportunidad de encontrar áreas de pequeños pedazos de hielo. Pero el Garmonia no le teme al hielo. Y tal maniobra ayudará posiblemente a evitar áreas con clima tormentoso para que la velocidad se pueda acelerar. Un barco de 100 metros de largo es difícil de llamarlo pequeño o compacto. Sin embargo, no puedes caminar sobre él. Incluso los marineros experimentados salen a cubierta con cascos y además de eso, ellos mismos se sujetan con los oficiales a las cuerdas de salvamento para resguardarse. La descarga es relativamente lenta, así que tales precauciones no se pueden considerar superficiales. Semejante manera expedicionaria del desarrollo del recurso natural fue inventada hace más de un siglo, principalmente para la caza y el procesamiento de las ballenas. Las ballenas eran cazadas en las latitudes polares, lejos de los puertos donde sería posible hacer el proceso. A mediados del siglo pasado, docenas de numerosas y enormes flotillas cruzaron a través de los océanos. La flota pesquera soviética fue la más productiva del mundo. Como máximo, los pescadores extrajeron hasta 11 millones de toneladas de pescado y mariscos en un año. La peculiaridad de la geografía de Rusia, especialmente el este. La parte este lejana es la mayor parte de la costa que no está poblada. Casi perdimos la oportunidad de procesar productos pesqueros en la costa. La mayoría de las aldeas del proceso de pesca fueron fundadas independientemente de la conveniencia económica y en tiempos soviéticos, de hecho, existió un gasto público. Ahora la vida vuelve a ellos con temporadas de pesca de salmón. En la situación actual, tomamos el mismo acercamiento como la Unión Soviética lo tomó. La Unión Soviética, a pesar de los recursos que fueron asignados al desarrollo del lejano oeste, todavía se concentró en la construcción de plantas de proceso flotantes. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los pesqueros suministran la base flotante con materiales crudos. La comunicación con la costa se hace posible con la ayuda de otros barcos. Construido en astilleros finlandeses para la flota pesquera soviética, la fábrica flotante más grande fue casi desarmada, pero la regresaron a Rusia. El mar de Ohotsk, área de pesca 51, la gigantesca fábrica flotante, Sievolov-Sivircev, está a la expectativa del barco Garmonia, el cual salió de Nahotka y está llevando suministro. Lleva los productos terminados de la base flotante. Bueno, en cualquier caso, siempre llevamos suministros, como algunos materiales. Transportamos pasajeros, por ejemplo, los que han finalizado su contrato o quienes renunciaron por enfermedad. En otras palabras, en la dirección de la base flotante, los barcos siempre van cargados con suministros. Ahora es justo el tiempo de desarrollar un plan para producir pescado congelado y comida enlatada y distribuir el cargamento en las bodegas. Yuri Arshin es el jefe de producción que está a cargo. Los encargados de logística trabajan aquí. Ellos diariamente obtienen reportes y ven el espacio disponible a bordo para que no nos atasquemos con 4 toneladas y 68 mil cajas de latas y luego tengamos que buscar algún otro lugar para poner más. El capitán de la base flotante, Valerio Boloshin, es un marinero hereditario. Un barco pesquero fue incluso llamado como su padre. El hijo de un hombre y un barco llamado como el capitán Boloshin, él se convirtió en capitán en el 85, pero comenzó a finales de los 70 en la flota ballenera. Él no cree que su trabajo es simple o de rutina. Hay un plan de tareas. La compañía y el capitán director tienen ciertos límites en cada área. Bueno, esto es la denominada Área 51. Tan pronto como lleguemos a sus límites, nos moveremos hacia otro mar. Es el siguiente paso. No es fácil controlar semejante base flotante. Debido a su enorme tamaño, en el barco hay una gran fuerza del viento. En el mar, el viento puede alcanzar una velocidad de 50 metros por segundo. La base flotante debe equilibrarse literalmente para no caer en el ángulo de escora de más de 2 grados. Para cumplir con todos estos parámetros, tenemos un sistema fuerte de contrapeso. Sí, 200 toneladas en 50 tanques de cada lado. Sí, estamos ajustando el ángulo de escora. Los mecánicos son importantes para cualquier barco. Especialmente para una base flotante con una producción tan compleja. Todos los mecánicos del barco son supervisados por el jefe, Igor Chech. Llevando el mismo nombre del famoso portero, él ha estado en el mar desde el 84. Sentado en el CCR, cuarto de control central del sistema de energía, él está pensando en lo que no pasaría por la mente de un civil, la importancia del agua dulce. Hay un destilador de agua cuya capacidad técnica es de 455 toneladas por día. Para producir incluso esa cantidad de agua necesitas gastar 7 toneladas de combustible al día. Así que el agua se vuelve muy cara. Una tecnología más moderna y económica se implementa en una nueva planta de generación desalinizadora, lo cual parece algo extraño comparado con el resto del equipamiento. Este artefacto está construido con la denominada ósmosis de reversa. Su esencia es el uso de una membrana especial de agua permeable, la cual retiene la sal marina. El líquido que ha pasado a través de tal filtro es adecuado para beber. Solo tienen que ponerla en el sistema de suministro de agua. Y la sal marina se concentra. La denominada agua rechazada solo se drena en la superficie. El sistema eléctrico del Sibolov-Tzibircev puede ser estudiado como un anuncio flotante justo aquí, en el cuarto de máquinas. Primero, está casi anormalmente limpio aquí. Y segundo, es incluso más simple que una construcción puesta por niños. En el barco hay motores de dos a ocho cilindros con una capacidad de 4.400 caballos de fuerza cada uno. La combinación de la caja de velocidades asegura la operación simultáneamente en pares o separadamente. Ese eje sigue a la caja de velocidades y el par de motores se transmite a la propela. Bueno, tal vez lo más importante sea este accionado embrague fluido que permite encender el motor entre el eje de la propela y el generador de electricidad secundario. Esto es muy útil cuando tienes que ir a una velocidad muy lenta, es decir, de uno a dos nudos. La cosa es que a media velocidad los motores de combustible diésel no trabajan bien sin cargamento, por lo cual sería imposible mantener esa velocidad. En un día de trabajo en la base flotante necesitan hasta 40 toneladas de combustible, aparte de otros suministros de operación. Además, aun si el enorme navío está solo a la deriva, el consumo del combustible no se reduce drásticamente porque los motores principales no son los principales consumidores del combustible. Básicamente, el combustible se va aquí, es la refrigeración, el complejo de congelar. Esta es una gran carga, este es el rumbo del barco. ¿Por qué? Porque la base flotante, en principio, es una estructura que debería estar parada. En cada una de las bandejas hay 20 kilos de pescado fresco, el cual a 50 grados y dos y media horas se congela. Este es uno de los tres complejos de congelamiento localizados a bordo del siebulo Tzibircev y todos juntos elevan el consumo de energía a un nivel de 3 megawatts. Esto es comparable a la capacidad de las primeras unidades de energía nuclear. La primera planta de energía nuclear en el mundo, el Ovninsk, produjo hasta 5 megawatts de electricidad. Siebulo Tzibircev lo logra con solo tres generadores de diésel. La fábrica del barco puede procesar hasta 650 toneladas de pescado por día, pero la tarifa usual es cerca de 500 toneladas, o, en términos de arenques del Pacífico, uno y medio millón individuales. Si se imaginan que dentro del perímetro entero de este enorme barco, los pescadores estén parados con sus cañas de pescar a intervalos de un metro, luego para proveer a la fábrica flotante con material crudo, cada uno de ellos tendría que sacar tres pescados por minuto, y esto sin descansos para vacaciones, fines de semana, ni dormir ni almorzar. Un horario muy ocupado. Es casi incomprensible. La extracción autosustentable del material crudo, sin embargo, es posible, por ejemplo, poniendo trampas en el famoso reino de los cangrejos con la ayuda de lanchas motores, las cuales aún no se usan en la cubierta de pesca. Bien, el pescado es atrapado por navíos pesqueros especiales, los cuales son parte de una expedición. Uno de ellos es la barca pesquera Kalinovka, dirigida por Sergio Boba, un joven capitán de 38 años de edad. Él tomó el mando de este barco recientemente, antes de que hubiera zarpado en los barcos pesqueros del proyecto 420. Esos son 10 metros más cortos. Estoy aquí después del 420. Uno no puede decir que es un crucero comparado con el proyecto 420. Además de comandar el equipo, buscar a los peces y entregar la captura de la base de los barcos, el capitán observa lo que sucede en el área de extracción. Hay un equipo especial que calcula quiénes son la competencia, lo que dicen sobre la pesca y cuándo analizan nuestros barcos y los suyos. Están listos para tomar una decisión de dónde es mejor navegar, de dónde es mejor poner la pesca de arrastre. La información de los localizadores ayuda al capitán. El sistema sonar ya ha sido instalado desde hace un año. Es muy efectivo en términos para buscar objetos como un sauri, arenques. Justo ahora es claramente visible. Hay un banco de arenques en nuestro curso y estamos tratando de perseguir el cardumen con él. Esto lo demuestra. La información obtenida no solo determina el movimiento de pequeños barcos pesqueros. Incluso la enorme base flotante se mueve después de los peces, todo para acelerar la entrega del material crudo y fresco a la producción y optimizar el consumo de combustible de las redes barredoras. Seguimos a los pesqueros de arrastre. Todo esto es coordinado entre los capitanes y el pase de lista para entender en dónde está cada barco, cuándo el barco comenzó a pescar, cuándo seleccionará el curso, cuál carga conseguirán y en qué periodo de tiempo, cuántos barcos pescaron. En general, este sistema está bien organizado. Mientras tanto, el barco Garmonia, el cual partió de Najodka hace cuatro días y tiene poco tiempo para cubrir los suministros y recoger el pescado empacado del Tsiébolo Tzibircev. De acuerdo con la ración de transporte de la energía del peso, el Garmonia fácilmente evaluará las posibilidades de una enorme planta flotante. Un motor diésel de dos ciclos con una capacidad de 7.750 caballos de fuerza permite al Garmonia ir a más de 16 nudos si este no es el máximo. La parte mecánica del Garmonia está bajo la supervisión de Alexander Vadimovich Umelchenko, un experimentado jefe mecánico que pasó más de 40 años en el mar. El jefe mecánico mantiene la situación bajo control incluso si no hay una en el timón. Esto no es poco común en los barcos modernos. Este es el trabajo del autopiloto, es decir, el curso está puesto. La brújula giroscópica muestra hacia el norte. Nuestro curso es, digamos, al norte cero. Nuestro curso es, digamos, 135 grados. Así que debido a la interconexión de la brújula y el sistema de seguimiento, el navío retoma su curso si haya alguna desviación. La instalación de la refrigeración también es responsabilidad del jefe mecánico. Si él falla, los esfuerzos de la pesca de arrastre y el procesador literalmente se fundirán. Cuando no hay un cargamento refrigerado a bordo, los refrigeradores se apagan y los mecánicos de refrigeración tienen una oportunidad de llevar a cabo los trabajos de mantenimiento que necesiten ser completados antes de aproximarse a la base flotando. Después de comenzar a llenar el cargamento, el sistema de refrigeración se activa y ahora debería funcionar hasta el final de la descarga completa. Por lo tanto, tienen una pequeña cantidad de tiempo. Pero los barcos pesqueros de arrastre no tienen ninguno. Incluso si los refrigeradores eran instalados en el proyecto original, eran desmantelados para mejorar la capacidad del cargamento. Después de levantar las redes de arrastre, los navíos apresuraban a colocarse debajo del lado correcto de la base flotando. Una sola red, también llamada barredora, sostiene cerca de 3 toneladas de pescado. Una red así lleva a bordo de la base del barco de 60 hasta 100 toneladas a la vez. Lo que significa que el operador de la grúa tendrá que hacer un truco aparentemente increíble por lo menos 20 veces. Primero sujetar la red al lado del barco pesquero y luego apuntarlo para descargarlo dentro de la rejilla del vagón recibidor. Y esto independientemente del viento y el oleaje. Cuando ves la parte superior de los mástiles de los barcos pesqueros que se mueven en toda clase de trayectorias en el aire, parece increíble que ellos logren desatarlos y tener el control total de una carga tan pesada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el Garmonia se está apresurando para echar amarras al lado del puerto. Además del material empacado y la comida, ahí hay otro importante recurso a bordo, sin el cual el trabajo base de la flota es imposible y son los trabajadores. El Sievolov Sivirtsev ya apareció en el radar del Garmonia. Ahora, en lugar de algunas actividades placenteras, Slysov y Voloshin tendrán que echar amarras en mar abierto. Echar amarras en el mar es diferente de los amarras en la costa. No hay pilotos marinos ni remolques que aseguren los amarras. Y, por supuesto, cada amarre es más como un arte de los capitanes, que siempre están en los puentes de mando de estos dos barcos. Mientras tanto, el segundo asistente, Sergei Krivalapov, está ocupado negociando el procedimiento de descarga. Sergio Ivanovich, dime qué hay en el tercero, exactamente en la parte superior. ¿Qué tipo de contenedores? Cambio. Bien, en la parte superior yo tengo el número siete. Este es para los arenques, ¿correcto? Está en el segundo compartimiento. En el tercero tengo conchas y cajas. El clima, hablando en el lenguaje del hombre marino, es refrescante cada minuto. Y así los capitanes no van a tener un amarre tranquilo y la recarga debe ser rápida. Sin embargo, la característica constructiva del barco puede ayudar aquí. Las escotillas del Garmonia son suficientemente anchas y es necesario para un contenedor de 20 pies. Naturalmente, esto permite acelerar el proceso de carga de este navío en el mar. Incrementa la productividad. El navío puede llevar o descargar un cargamento de hasta 1,500 toneladas por día, con la correcta organización del trabajo. Para otros tipos de navíos, como regla, estas cifras son limitadas, de 400 a 600 toneladas, no más. Mientras el equipo del Garmonia y el Sibirtsev se están preparando para echar amarras a mar abierto, este momento es estresante para ambos capitanes y tripulación. Curso? 28 Disminúyelo a 24 A 24 Lento en popa Lento en popa Detén el motor Deteniendo el motor A mitad de estribor A mitad de estribor Hacia adelante Hacia adelante En medio del navío En medio del navío Detén el motor Deteniendo el motor Deteniendo el motor Esos del tanque del Garmonia, vamos a hacerlo Bien hecho Gracias a todos Ha pasado menos de una hora desde que apareció la base flotante a la vista del bien merecido elogio del capitán Ya es hora de dar el suministro y llevar los productos terminados El tiempo es precioso El viento se hace más fuerte Hay un sentimiento de que una tormenta se acerca En las bodegas de la base flotante El trabajo continúa Y sobre una plataforma de acero hay tres toneladas de pescado congelado Y todo esto vuela a poco menos de 100 metros sobre la cabeza de los marineros de la bodega ¿Cómo logran mantener la calma? Sabemos quién está operando la grúa Nos acostumbramos a él y a cómo trabaja Y la grúa es operada por Román Él llegó al Ciebolot Sivircev después de terminar la escuela Y a la edad de 19 se convirtió en el operador de la grúa La fábrica del barco ha tenido varios dueños sobre los años Pero para Román nada cambió Él todavía se dedica a su trabajo Enfocándose en los gestos del encargado de las señales Román hace movimientos cortos con los dedos Para hacer que los productos vuelen de lado a lado Además, él contesta muchas preguntas con las mismas frases cortas El más mínimo error y puede haber víctimas Es en todo lo que piensas Solo eso Bueno Por decirlo así, ganas experiencia a través de los años Vigilas dónde está el colgante Qué ángulo tienen las olas En dónde, qué atrapar y moverse A diferencia de Román, su grúa operó en la Unión Soviética Cuando una bandera roja con una hoja y un martillo Se mecía en las atas de los 253 barcos fábrica Y hubo solo 33 proyectos de los barcos de fábrica más grande Los cuales, la mayoría del tiempo, habían interconectado profesiones Hacer comida enlatada y congelada exactamente en el mar En total hubo 1.319 navíos Además, el ministro de la industria pesquera Mantuvo una flota de 42 navíos con superficie científica Y dos docenas de submarinos Y aquí te haces una pregunta ¿Dónde quedó todo esto? Pero la respuesta es obviamente dolorosa Todo colapsó junto con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas La cuestión es que la industria pesquera soviética Fue planeada no rentable Una situación absolutamente impensable Durante la realidad del mercado actual Hoy en día, la no rentabilidad Inmediatamente pondría fin a las compañías de negocios Pero aún están aquí Una enorme isla flotante en medio del mar de Ojoz Cuyos habitantes viven en un ambiente hostil Extraen y procesan recursos naturales Esto es como una parte de la realidad soviética Que ha alcanzado nuestro tiempo Lo cual es diferente de ser reproducido en un futuro inmediato Dudo que esto sea posible en los próximos Digamos, de 5 a 7 o quizá 10 años Porque la situación económica No nos permite recuperar semejante Construcción de un barco a gran escala Hoy en día, los barcos que son 2, 2,5 o 3 veces más pequeños Son más populares Ellos pueden sacar ganancias de acuerdo a la inversión Sin largos periodos de pago Esto es una suerte Porque así no tenemos que hacer demasiado Como lo hacíamos en el pasado Sin embargo, los capitanes Voloshin, Slisov y Bova Ciertamente nos preocupan por la economía por ahora Un ciclón se aproxima en el mar de Ojoz La tormenta comienza El viento se incrementa a 30 metros por segundo Y las olas crecen a varios metros Esta es una amenaza de una helada No solo para los navíos pequeños Como los pesqueros Lo que fue una simple rutina recientemente Se convierte ahora en peligro de muerte El trabajo se tiene que detener Los barcos son enviados al refugio más cercano para tormentas La bahía Shelting cerca de Magadán La bahía Shelting cerca de Magadán La bahía Shelting cerca de Magadán